Paco León vuelve a la carga con una comedia subidita de tono. Este es el primer adelanto de una cinta en la que mezcla cinco divertidas historias de amor y curiosas filias sexuales que coinciden en un calenturiento verano madrileño. Dacrifilia, elifilia, somnofilia y arpasofilia son algunas de las particulares formas de obtener placer que descubren los protagonistas, pero para disfrutarlas tendrán que decidir cómo integrarlas en sus vidas. Los sentimientos, los miedos y sobre todo la sexualidad se transforman rompiendo tabúes, adentrándose en una nueva etapa emocionante y libre donde no se reniega ni del placer ni del amor. Es la tercera experiencia de Paco León en la dirección, después de las exitosas Carmino Revienta y Carmina y Amén, en las que contaba con su madre como principal protagonista y que tuvieron reconocimiento tanto de público como crítica. Ahora se adentra en esta comedia erótico festiva junto a Álex García, Natalia de Molina, Belén Cuesta o Candela Peña, entre otros.